Mi nombre es Luis Ángel Sánchez Rodríguez, soy médico, especialista de primer grado en medicina general integral, tengo 28 años de edad y soy de la provincia de Ciudad de Ávila. Es mi primera experiencia internacionalista como parte del contingente Henry Riff. Esta fue una tarea y una noticia que se afrontó, primero, impactante. Porque iríamos a que quizás fuese en ese momento el lugar más peligroso de la Tierra, el epicentro de la pandemia a nivel mundial, donde existía en ese momento la mayor cantidad de casos positivos a la COVID-19 y también la mayor cantidad de fallecimientos por dicha enfermedad. También fue muy importante el apoyo de la familia. La familia siempre tiene cierto temor, se preocupa, pero es el motor impulsor que te ayuda a seguir adelante y a superar cada una de las tareas y a afrontar con decisión todas las misiones que nos asignen. Al llegar a la ciudad de Crema, la primera impresión fue bastante impactante. Era un clima bastante tenso. La ciudad se encontraba en ese momento en aislamiento total debido a la creciente epidemia. Todos los pobladores de dicha ciudad tenían muchos miedos, muchas incertidumbres. Tenían por su vida y también por la vida de sus familiares. Y ahí tuvimos que enfrentarnos a varios obstáculos, varios impedimentos. El primero fue el frío, la baja temperatura a la cual no estamos acostumbrados. Y también al idioma, tuvimos que en poco tiempo afrontar todos estos retos, adentrarnos y ponernos a disposición de las autoridades sanitarias del Hospital General de Crema, adquirir y adherirnos a todos los protocolos existentes para el enfrentamiento de la COVID-19. Pero lo enfrentamos de manera rápida, decisiva y pudimos solo en 72 horas incorporarnos al trabajo en las distintas áreas que se crearon, ya sea el Hospital de Campaña y también dentro del Hospital General de Crema. En esta ambición, lo más importante para nosotros fue el agradecimiento sincero del pueblo de Crema. Esas muestras de cariño, de afecto que nos dieron a diario, ya nos seguían en nuestro proceder, en nuestro trayecto diario, salían en los balcones, ponían banderas cubanas junto a banderas italianas, colocaban carteles de gracias Cuba, nos saludaban. Y eso para nosotros fue muy importante, muy vital, porque eso demuestra la valía de nuestro trabajo y principalmente nuestra parte humana, que fue con lo que mayor intención se le dio a nuestro trabajo. En estos momentos, luego de haber regresado a la patria con la misión cumplida, con el deber cumplido, lo más importante es el agradecimiento de nuestro pueblo, las muestras que nuestro pueblo nos ha dado de apoyo y de solidaridad son muy importantes, ese seguimiento tan caluroso, tan humano que nos dieron al llegar acá en todo el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro donde estamos realizando nuestra cuarentena es muy importante y creo que eso es lo más gratificante, lo más importante para nuestro trabajo. Exhortamos a todo nuestro pueblo que mantenga la disciplina, que mantenga las medidas de reglamento social y todas las otras medidas que se han instalado para el enfrentamiento a la COVID-19, que no podemos bajar la guardia, que todavía no ha terminado, que la enfermedad continúa y que debemos ser muy cuidadosos y muy disciplinados y apoyar a nuestro Ministerio de Salud Pública, a nuestras autoridades del gobierno para salir victoriosos en esta difícil tarea y enfrentamiento a esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.